Tras el regreso de Lucasfilms Games y la pérdida de la exclusividad por parte de Electronic Arts para publicar juegos de Star Wars, es más o menos complicado seguir la pista a todos los proyectos que se vienen de la saga espacial más famosa a este lado de la galaxia. Por suerte nosotros, jóvenes maestros Jedi dispuestos a todo menos a dar collejas a niños con sables láser, hemos hecho este vídeo para repasar con vosotros, jóvenes Padawan, todos los videojuegos que se encuentran ahora mismo en desarrollo y para comentar también algún que otro rumor que ha salido en los últimos días. ¡Vamos allá! Y el primero del que tenemos que hablar es uno de los pocos que ya hemos podido ver en varias conferencias y que ya tiene una fecha de lanzamiento aproximada, aunque sea primavera de 2022. Lego Star Wars The Skywalker Saga es otro de los muchos juegos que la compañía de bloques de construcción tiene en desarrollo, siempre en conjunto con el estudio Traveller's Tales. Y quienes sean fans de este tipo de juegos ya se imaginan por dónde van a ir los tiros. Un título con muchísimo humor, toneladas de coleccionables y la posibilidad de elegir entre Sith, Jedi, cazarrecompensas o droide para ir saltando de planeta en planeta mientras revisitamos la historia de, ojo con esto, las nueve películas de la saga. Posiblemente el proyecto más ambicioso del estudio hasta la fecha y un juego que promete darnos variedad a raudales en todas las plataformas disponibles. Otro que tampoco tiene fecha fija pero sí saldrá el año que viene es Star Wars Hunters. Sabemos que los juegos para móviles no son necesariamente lo más ilusionante del mundo, pero además de salir también en Nintendo Switch, el juego está siendo desarrollado por Zynga, una de las compañías más grandes del mundo en lo suyo, así que hay motivos para tener ciertas ganas. Con una historia completamente original y oficialmente parte del canon situada como el reciente Star Wars Squadrons tras la caída del imperio, el juego nos dejará elegir entre las fuerzas imperiales, los rebeldes o ser un cazarrecompensas para luchar en batallas tipo Overwatch localizadas en algunos de los lugares más míticos de la saga. Suele suceder en estos casos será free to play con la posibilidad de realizar compras dentro del juego, así que veremos hasta qué punto nos consigue enganchar y cuánto nos piden nuestra tarjeta de crédito para poder disfrutar de él. Entramos ya en el terreno de los que todavía no tienen fecha y el primero es precisamente el que abrió la veda de todos estos nuevos proyectos que están surgiendo últimamente. Hablo de Massive Entertainment y su anuncio a principios de año de un juego de mundo abierto que utilizará el motor Snowdrop, visto en títulos como The Division, con una historia que tendrá un enorme peso en el desarrollo de la aventura. Por lo que ha dejado entrever Julian Gerity, director creativo del proyecto en algunas entrevistas, parece que contará con una trama original y no estará basada en ninguna de las películas o series ya publicadas hasta ahora, así que habrá que esperar un poco para ver qué se traen entre manos y dónde se sitúa en el canon. Eso sí, teniendo en cuenta que fue su trabajo en Avatar Frontiers of Pandora lo que les dio la oportunidad de crear este juego, habrá que estar pendientes del resultado para intuir por dónde pueden ir los tiros. Pasamos ahora al anuncio más reciente y una de las mejores sorpresas que nos dio el último PlayStation Showcase. Knights of the Old Republic, la joya de Bioware y uno de los mejores juegos basados en Star Wars de todos los tiempos, vuelve de la mano de Aspire Media, expertos en portear juegos a otras plataformas como el propio Kotor y que cuentan entre sus filas con varios ex empleados de la propia Bioware Austin. Todavía no hemos podido ver más que una breve cinemática protagonizada por Darth Revan, uno de los personajes más aclamados de la saga. Pero a juzgar por lo que dice la voz en off de Bastila, Shang, y por declaraciones del estudio, parece que la historia va a permanecer inalterada, con cambios centrados sobre todo en la parte del gameplay para hacer el rol por turnos del original más accesible y actual. Queda tiempo todavía para saber cuándo podremos ver las primeras imágenes del juego en movimiento, pero de momento hay que aclarar que el título saldrá en PC como era de esperar y que tendrá una exclusividad temporal con PlayStation 5 de la que todavía no se saben los detalles exactos. Terminamos este repaso con dos rumores que llevan un tiempo sonando con fuerza y el primero es el de Quantic Dreams, el estudio conocido por hacer peliculitas sobre roboces y niños que no saben estarse quietos en un centro comercial. Según las últimas informaciones de medios como Kotaku o Insiders como Tom Henderson o Gautod, parece que el estudio francés lleva más de un año desarrollando un título basado en Star Wars que se alejaría de su género habitual y que sería un tipo de acción mucho más tradicional y con posibles elementos de mundo abierto. El rumor tiene sentido teniendo en cuenta que Quantic Dreams ya ha acabado su acuerdo de exclusividad por tres juegos con Sony PlayStation y supondría una fuerte inyección de interés en un estudio que recordemos se encuentra todavía inmerso en varios procesos legales tras las denuncias de acoso y de fomentar un ambiente laboral tóxico. El otro rumor y de este sí que sabemos más bien poco o nada sería la continuación de Jedi Fallen Order, el juego de respawn publicado por Electronic Arts que fue, sin grandes alardes tampoco, un éxito de público y crítica. Hay dudas sobre si el estudio continuará la saga pero una reciente conversación entre la compañía estadounidense y la prensa para discutir resultados financieros mencionaba Jedi Fallen Order como franquicia y hablaba de un interés por su parte en seguir invirtiendo en ella. Algo que deja la puerta abierta a continuar las aventuras de Calcestis y compañía, esta vez esperemos en la nueva generación. Hasta aquí todo lo que sabemos hasta ahora de nuevos juegos basados en Star Wars. Si os ha gustado este repaso o estáis como nosotros deseando que anuncien de una vez un juego del mandaloriano, podéis dejarnos un like en el vídeo para ayudarnos a seguir haciendo contenido, suscribiros al canal o darle a la campanita para enteraros de todo lo que publiquemos próximamente. Y si lo que queréis es formar parte de la tripulación de nuestra nave, entonces podéis haceros miembros y disfrutar de contenido extra cada semana. Nos vemos en la próxima. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP que como como que quema más aún. ¡Bum!